En la víspera, vecinos del barrio Primavera de Luque detuvieron a un asaltante callejero, lo golpearon y ataron a una columna hasta que la policía llegó al lugar para retirarlo. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, elogió la actitud de los mismos y reconoció que la policía no da abasto. La criminalidad es compromiso de todos y aquí lo que se vio es una colaboración de la ciudadanía. De repente podemos hablar de ciertos excesos, pero finalmente pusieron al aprendido a disposición de la justicia. Nuestra cantidad de efectivos policiales de repente nos impide estar en todos los lugares al mismo tiempo y ahí es donde solicitamos la colaboración de la ciudadanía, siempre dentro del respeto a las leyes. ¿Qué pasa si más personas deciden hacer justicia por manos propias? Debo poner énfasis en ello porque está establecido en la Constitución Nacional. El concepto de justicia por manos propias es bastante amplio. Sí, la Constitución permite aún a cualquier ciudadano aprender a personas. Lo que nos permite es ejercer castigo sobre ellos mismos. ¿Aprueba este tipo de reacciones? No, no apruebo. No habló de falencias en su gestión y argumentó que la falta de resultados se debe a que aún se encuentran construyendo los cimientos de la policía, pese a cumplirse un año al frente de la institución. Hemos introducido cambios profundos en la formación de los efectivos policiales, en el Instituto Superior de Educación Policial, ampliando las mallas curriculares, estableciendo nuevos criterios de selección, actualizando los famosos tesis noctécnicos e inclusive ampliando en tiempo la formación tanto de oficiales como de suboficiales. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día en formar policías va a verse a partir del año 2017, cuando los que hoy están estudiando salgan a trabajar en la vía pública. La autoridad participó en la inauguración de equipos tecnológicos para el Departamento de Delitos Económicos y Financieros, que tuvo una inversión de 400 millones de guaraníes solventados con donaciones. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briniardelo.